Buen día, mi nombre es Naomi Saray Velázquez, yo soy la jefe del Comité de Vigilancia Epidemiológica. El día de hoy en el Boletín Epidemiológico vamos a hablar sobre el uso adecuado de medicamentos en cuadros virales. Actualmente la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia realiza un llamado a la comunidad debido al incremento de las infecciones virales a nivel nacional, con el fin de disminuir la automedicación con antibióticos y promover el uso de antigripales en caso de que sean necesarios. Debido a que representa una problemática tanto a nivel mundial como a nivel nacional, la OMS y la OPS consideran que la resistencia antimicrobiana como una de las 10 principales amenazas a la salud pública, por lo cual es indispensable saber lo siguiente. Sabemos que existen dos tipos de medicamentos, los que son bajo prescripción médica y los que son de venta libre. Los que son de venta libre son aquellos que en su empaque informan los riesgos, la dosificación y cómo usarlos y los de prescripción médica no contienen esta información. A continuación la doctora Janet Cuarán nos dará algunas recomendaciones frente al uso de los medicamentos. Buenos días, mi nombre es Janet del Carmen Cuarán, soy médica líder del programa Prova de la Clínica San Francisco. La automedicación es la toma de medicamentos por iniciativa propia y se pueden usar en poca cantidad y tiempo limitado, que aunque son de venta libre no están exentos de reacciones adversas como daños hepáticos o renales. Los antibióticos son medicamentos que deben ser consumidos únicamente bajo prescripción médica. Es el médico quien posterior a una valoración juiciosa de su estado de salud va a formular a un antimicrobiano. El antimicrobiano va a ser formulado únicamente si el diagnóstico del médico es una patología bacteriana. Él lo va a formular con su nombre completo, su dosis, la vía de administración puede ser oral, endovenosa o intramuscular y el tiempo de duración que es muy importante, no se pueden disminuir o aumentar los días de tratamiento. Los antibióticos no son medicamentos para tratar síntomas gripales, estos solamente se usan en infecciones bacterianas.